hambre pues este es un nuevo capítulo de los insaciables desde la casa y aprovechando que muchos estamos en la casa pues les vamos a mostrar en este capítulo cuatro lugares especiales los mejores a domicilio para pedir hamburguesas a través de plataformas a través de teléfonos así que aprovechen porque este listado arranca así de like a este vídeo ya que está en la casita y cuídense en este capítulo especial desde la casa de los insaciables estoy recomendando hamburguesas para pedir a domicilio les vamos a recomendar las hamburguesas de smoking burger busquen smoking burger a través de la plataforma uber its ahí la ubican smoking burger en uber its y les voy a recomendar dos hamburguesas una la smoking molly que es exquisita pero una que me fascina y que me encanta es la que viene con carne angus es buenísima es deliciosa y lo más importante y lo más delicioso de smoking burger es la carne así que a buscarla a través de uber its en la plataforma uber its busquen smoking burger nuestro siguiente recomendado se llama burger legends tienen una sede en bolivia en el barrio bolivia y allá tienen la hamburguesa gigante de 6 kilos y medio pero si quieren que le recomiende una hamburguesa específica pidan la facilisco es una cosa de liciosa a mí me encanta por lo menos las plataformas que maneja burger legends para domicilios son a través de rapi busquen en la aplicación rapi burger legends y los teléfonos 663-4468 o en el 301-790-2827 en instagram los pueden buscar como burger legends para que se antojen de esas deliciosa y el clásico de clásicos de las hamburguesas artesanales en bogotá se llama la hamburguesería con muchas sedes alrededor de la ciudad y con pedidos a domicilio a través de rapi a través de domicilios.com y el número único de teléfono para pedidas de domicilios de la hamburguesería el 600-0969 600-0969 es el número para que pidan cualquiera de las hamburguesas clásicas de la hamburguesería eso sí les recomiendo que busquen las que tienen adición de chili con carne el chili con carne de la hamburguesería es una cosa bestial está buenísimo y un recomendado más las hamburguesas de starburger con su sede en modelia y pueden pedir las hamburguesas de starburger a través de la plataforma domicilios.com y además tiene una promoción ahí bien interesante que le regalan la bebida para su combo los números telefónicos también de starburger es el 321-310-9818 y el fijo 355-3541 no se les olvide buscar a starburger a través de domicilios.com además un datico de ñapa y hay una hamburguesa que viene con chorizo argentino que está buenísima pero además también tiene unas costillitas deliciosas de los amigos de starburger ahí les dejamos estos datos es un capítulo especial de los insaciables y si ustedes nos quieren recomendar qué otros lugares para pedir hamburguesas y cómo les va con las plataformas de domicilio por esta época en la que muchos estamos en la casa pues déjelo ahí en los comentarios y ayúdenos a compartir este vídeo para que mucha gente pueda seguir comiendo sabroso pero desde su casita nosotros somos los insaciables con licencia para probar y